¿Cómo andan? En el vídeo de hoy vamos a hablar de la etapa de preamplificación de la Audien Sono. Recordemos que esta etapa de preamplificación que tiene es completamente valvular. Sí, valvular en serio. La Audien trae una válvula 12AX7 que le va a dar color al sonido de este preamplificador de guitarra o bajo. Los controles exclusivos que vas a encontrar de este preamplificador son un ecualizador de tres bandas, clásico para agudos, medios y graves. Luego un control de Drive que te permite seleccionar la saturación que va a agregar la válvula al sonido. Y luego controles de entrada y salida para ajustar volúmenes. Luego como bonus track de este vídeo también vas a escuchar tres funciones a las cuales vas a tener acceso a través del software que viene incluido con la Sono que es una versión reducida o simplificada del Wall of Sound de Two Notes. Estos controles son tono que te permite sentir un sonido más opaco o brillante, distancia del micrófono de la caja que estás simulando y por último un control de counter que te permite seleccionar desde un sonido más vintage hasta un sonido bien moderno con todos los puntos de variación intermedios. Entonces ahora vamos a escuchar en detalle como el control de Drive y los tres controles de ecualización te permiten modificar tu sonido y luego vamos a escuchar sobre nuestro sonido como los controles de tono, distancia del micrófono y contour modifican el sonido final que logramos con el preamplificador de la Sono. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Esperamos que este video te haya servido y recordá que si querés comprar la Audi en Sono, te podes poner en contacto directamente con nosotros o con la gente de Planeta Analógico a través de su página de Facebook.